Hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda la pastora Diana Pittman. Y pues hoy estoy aquí afuera de la iglesia esperando a mis chicas que venimos a hacer algunas cosas a la iglesia. Hoy estamos a 9 de agosto del año 2018 y vamos a leer un diamantito. ¿Qué les parece? Ya tengo así mi libro de diamantes de la pastora Yesenia y voy a leer un diamante. Ya los leí todos. Los leí bien rápido, pero de veras me gustó mucho esto y es por eso que los estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? El diseño de Dios para tu vida incluye cosas que a veces no vas a entender, pero que ciertamente llegará el tiempo en el que las vas a agradecer. ¡Wow! Pues así es, ¿verdad? Hay cosas en nuestra vida que a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en medio de esta circunstancia? ¿Por qué soy yo? Y a veces le cuestionamos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Dios? Y no entendemos las cosas en el momento, porque en el momento es difícil mirar los propósitos, ¿verdad? El propósito de Dios viene con el tiempo. Después de la prueba, después a lo mejor de la caída, después del momento de dificultad. Y ya después decimos, gracias, Señor, por ese momento que me hiciste pasar. Gracias por esa prueba, porque aprendí, porque crecí. Gracias, Dios, porque aquella persona me traicionó, porque me di cuenta de las cosas. Gracias. Y empezamos ya a agradecer hasta por los momentos difíciles. Y qué bonito es poder vivir así, ¿verdad? Agradecidas, sin quejas, sino que cuando estemos en la prueba, pues esperando cómo Dios va a obrar y qué es lo que Dios va a hacer a través de eso que Él está permitiendo. Entonces, ¿qué les parece si oramos así, verdad, en esta mañana? Para que Dios nos dé fortaleza en la prueba y para que después podamos estar agradeciendo esos momentos, aunque en el momento que los estamos viviendo no los podamos entender. Dios Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos un día más delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte y para bendecirte. Tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, el Grande y el Majestuoso. Y hoy, Señor, queremos dedicar este día a ti. Sabemos, Dios, que hay momentos en nuestra vida los cuales definitivamente no podemos entender, en los cuales en muchas ocasiones hasta somos tan atrevidos, atrevidas que te cuestionamos a ti. Pero Dios, queremos en cada momento de prueba tener calma y tranquilidad, confianza y fe para después de que pase ese momento, nosotros podamos darte las gracias, podamos mirar los propósitos cumplidos, podamos mirar nuestro crecimiento, Señor. Y aún, Dios, podamos sentir esa cercanía más y más a tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Dios, por los momentos difíciles. Gracias, Señor, por aquellos momentos en los que no mirábamos la salida, pero realmente miramos tu mano de poder obrar a nuestro favor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu compañía en esos momentos y por el consuelo que nos das en tu abrazo lleno de amor. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, para encontrar los propósitos por los cuales pasamos por las pruebas y así poder agradecerte. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, pues muchas gracias. Estoy recibiendo por ahí algunos mensajitos de estos pequeños videos que estoy haciendo cada día y me alegra de que ustedes puedan estar siendo fortalecidos. Le damos toda la gloria, le damos toda la honra al Señor y realmente esperamos poder seguir siendo de bendición, así como ustedes son de bendición para nosotros. Bueno, pues ya llegaron mis chicas que vienen a trabajar hoy conmigo aquí en la iglesia tempranito, ¿verdad? Son bien mañaneras, a las 8, pastora, les dije a las 8. Todas llegamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor por gente que trabaja. Entonces, nos estamos mirando a las 3 de la tarde en el programa Mujer de hoy y durante el día, por ahí, algunos otros videítos de lo que andamos haciendo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Soy la pastora Diana Pittman. Hasta pronto. Bye, bye.